Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Natalia Schmid. Hace rato no subía videos porque estoy comenzando mi año escolar y hubo un montón de cambios. Ahorita estoy trabajando con séptimo y octavo, entonces es una diferencia grandota pasar de mis chiquitos de primero a séptimo y octavo. Pero luego les voy a contar lo que hemos hecho de escritura creativa y cómo estamos abordando el texto argumentativo, que aunque puede parecer un ladrillo, lo estamos manejando, yo creo, de una manera más amigable para que los niños puedan desarrollar un poco más como sus habilidades de escritura. Hace un tiempo tenía preparado un video de estrategias para repasar en clase porque yo sé que se hace un poco difícil cerca de exámenes tener tiempo para repasar y un poco tedioso también en recoger toda la información que se ha visto durante el periodo o durante el año. Entonces hoy tengo cuatro actividades para repasar. La primera y esta que más hago con mis estudiantes se llama cabeza y cola. En esta actividad los estudiantes van a estar organizados en líneas y el primero va a ser la cabeza y entonces la idea es hacer como una culebrita y al último va a ser la cola. Este primero yo le voy a hacer una pregunta, él la tiene que responder. Si la responde bien, se queda en su puesto y paso a la segunda persona. Si el segundo comete un error y no responde bien la pregunta, nadie puede decir la respuesta. Ese segundo se va a parar y se va a ir a la cola. Todos los demás estudiantes deben moverse de puesto. Entonces el primero se va a quedar ahí porque él sí respondió. El tercero va a moverse el puesto de al frente y así sucesivamente se van a ir moviendo para desocupar un puesto. De esta manera se hace mucho más motivante el estar participando en clase, el dar la respuesta correcta. Y generalmente a los que queden a los diez primeros les doy un sticker. Cuando son chiquitos les podría dar un chocorramo, una comita, algo como motivante para que de verdad quieran quedar en ese puesto. La segunda actividad se llama casino. En casino los estudiantes van a estar como apostando. Entonces divido nuevamente los grupos por las filas de los puestos en los que están. Va a ser el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, por decir algo. A cada uno le doy 500 puntos al comienzo y los anoto en el tablero. 500, 500, 500 y 500. Luego los estudiantes les voy a hacer una pregunta. Entonces ellos entre su grupo deben ponerse de acuerdo y dar una respuesta. Por ejemplo yo les digo, me tienen que decir en qué tiempo está la siguiente oración. Ella compró una maleta. Entonces los estudiantes van a pensar en sus grupos. Y luego me van a decir la respuesta. Entonces por ejemplo el grupo 1 me va a decir pasado. Y yo pongo pasado en el tablero. El otro grupo presente, futuro, pasado. Y les voy a decir cuánto quieren apostar. Entonces por ejemplo ellos me dicen, queremos apostar 100 puntos. El segundo grupo me dice, queremos apostar los 500. Entonces si tienen la respuesta correcta, esos 100 puntos se les suman. Si tienen una respuesta incorrecta, esos 100 puntos se bajan. Ellos pueden apostar la cantidad que quieran. Este juego se puede hacer con todas las edades. Si son más pequeños, les propongo pues hacerlo desde el número 100 e ir bajando. E ir contando desde ahí porque los estudiantes ya conocen de matemáticas y ya saben sumar y restar. Si son más grandes ya lo pueden hacer con cantidades, darles 1000 puntos o 500 y ellos ahí van negociando. Este juego también es muy funcional para trabajar matemáticas de una manera no directa. La tercera actividad ya es para los más kinestésicos y suele funcionar bastante bien. Y es tener pequeñas tarjetas con preguntas alrededor del salón. Estas preguntas de las tarjetas deben ir numeradas y se pueden pegar en cualquier parte del salón. Entonces los estudiantes van a tener una hoja con cuadritos del 1 al 20, por decir algo, si son 20 preguntas. Se van a hacer, lo pueden hacer de parejas o en grupos de a 3. La idea es que un estudiante del grupo se pare y vaya y mire las tarjetas y luego vuelva con la información que está o con la pregunta que está en cada una de las tarjetas a donde su compañero y que el otro sí sea el que esté escribiendo pues la información. Entonces por ejemplo van a ir y en el tablero está pegada la número 3 que puede decir como un antónimo de bueno. Entonces el niño va a volver a su puesto y con su compañero van a buscar el antónimo de bueno. Como es el número 3 de la pregunta van a buscar el cuadrito número 3 en la hoja y ahí lo van a consignar. Van a consignar la palabra malo. Entonces pues el antónimo de bueno es malo y consignen eso ahí. La otra actividad se llama nadar o hundir y es un juego bastante competitivo. Uno lo puede hacer viéndole a los estudiantes que se sienten sobre los puestos y se divide el salón en dos o más grupos. Preferiblemente si el salón es muy grande tres o cuatro grupos. Cuando ya estén sentados se va a delimitar como grupo 1, grupo 2, 3 y 4. La idea nuevamente es hacerles preguntas de repaso. Si tuvo correcta la respuesta puede elegir entre nadar o hundir. Hundir selecciona a otra persona de otro equipo y esa persona debe sentarse ahora en la silla como si se hubiera hundido. O puede elegir nadar para salvar a alguien de su equipo que ya estuviera hundido. La idea del juego es tratar de hundir a los de los otros equipos y gana el primer equipo en hundir al resto.